Leonel es un chico de 8 años que va al colegio de Vélez Sárfil. Los colegios que están en los clubes de fútbol generalmente tienen una gran, o sea, hacen muchísimo hincapié en todo lo que es deporte y a todos le hacen el apto físico y los controlan un montón durante un montón de, periódicamente. Me llama la madre y me dice, mira, Jorge, me dice, le encontraron a Leonel hipertensión. Llega al consultorio, imagínate esta situación, llega la madre con el chico, la madre sumamente preocupada y yo digo, bueno, habrá sido mal que estaba mal el tensiómetro, porque el chiquito era flaquito, deportista, se pintaba como un buen jugador de fútbol y que lo era, que lo es, que lo es todavía. Bueno, le tomo la presión y le encuentro presión alta. Le digo, pucha, qué raro. Le digo, bueno, relajate, quedate en la camilla, trato de calmarlo, trato de bajar las luces del consultorio, le vuelvo a tomar la presión y vuelvo a tener presión alta. ¿Y por qué tomo este tema? Porque la hipertensión arterial en los niños es frecuente, 2% solamente en los chicos que son flacos, 5% en los que tienen sobrepeso y 15% en aquellos niños que tienen obesidad. Ahora, es muy importante que vos, si sos mamá, o tenés 15 o tenés 20, estás escuchando radio con vos, te tomes la presión. Todos debemos saber qué valor tenemos de presión. A partir de los 3 años, el pediatra debe tomarte la presión con lo que nosotros llamamos un manguito, que es eso que se te pone sobre el brazo, que te aprieta ahí en el brazo y que te molesta. Ese manguito tiene que ser especial para niños, tiene que tener un tamaño especial y te lo tiene que tomar, te tiene que tomarlo cada 10 años. Si sos hipertenso, tenés que hacer una consulta más frecuentemente, si no, en forma anual. ¿Cómo yo prevengo la hipertensión arterial en los niños? Que yo le dije a Lionel, dijeme a Lionel, vamos a hacer una cosa, por ahora no te vamos a medicar, te voy a cambiar la alimentación, quiero que comas más frutas y verduras, voy a buscarte que no tengas antecedentes familiares, te voy a buscar que no tengas una causa orgánica que te genere la presión que hay y si no, voy a ver la forma por qué tenés. ¿Qué le digo a las madres? Primero, control de la cantidad de tiempo que están con la televisión. ¿Qué tiempo pasan enferminando la televisión? ¿Qué tiempo pasan mirando la computadora? ¿Qué tiempo pasan con el teléfono en forma sin activos? Porque uno de los pilares del tratamiento es el tema de la actividad física, moverse un poco más, no solamente el pilar de tratamiento, la prevención, disminuir el consumo de sal y la prevención de haciendo actividad física. No hay que asustarse, sí hay que bajar de peso y buscar metas realistas, objetivos realistas y no obsesionarte. Lionel, para ustedes, está muy bien, está medicado y está jugando al fútbol, pero le prevenimos que en un futuro su corazón esté grande y se le complique más. Vamos al segundo nombre.